Para ti cariño Voy llorando en silencio Mientras yo te veo pasar Vas contándole a la gente Lo que yo sufro por ti El amor me está matando Porque yo sufro por ti Quiero que vuelvas conmigo Te suplico por favor Dios mío que estoy pagando Para estar sufriendo así Quiero que vuelvas conmigo Te suplico por favor Vuelve conmigo corazón No me dejes Te lo ruego ¿Qué te voy a rogar oye? ¡Lárgate! ¡Que vuelva! ¡Jamás! ¡Y cómo goza! ¡Qué linda gente que está acá! Con la rica Cucu-cucu-cucumbia Con muñeca ¡Dorata! Voy llorando en silencio Mientras yo te veo pasar Vas contándole a la gente Lo que yo sufro por ti El amor me está matando El amor me está matando Porque yo sufro por ti Quiero que vuelvas conmigo Te suplico por favor Dios mío que estoy pagando Para estar sufriendo así Quiero que vuelvas conmigo Te suplico por favor ¿Por qué serás así? Por favor Dios mío que estoy pagando Para estar sufriendo así Quiero que vuelvas conmigo Te suplico por favor Vuelve el corazón ¡Muñecas! ¡Coladas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!